Buenas noches. ¿Ya te vas a casa? Así es. Bueno, yo estaba esperando a que te calmaras un poco. No sé exactamente qué fue lo que te dijeron, pero seguro no son más que mentiras. Yo no tengo nada que esconder. Mencioné que se conocían, pero por algún motivo fingiste que jamás se habían visto. Me enteré de otra cosa. Que tú también eres un ladrón y que acabas de salir de prisión. ¿Eso fue lo que dijeron? ¿Dijeron que yo era un ladrón? ¿No es así? No lo es. Es cierto, estuve en prisión. Señorita Kandan, con Asu y Demir nos conocimos bien. Desde el orfanato. Somos amigos de la infancia. Luego Ugur se unió a nuestro círculo. Después, supe que Demir y Ugur estaban haciendo trabajos sucios. Yo estudié gracias a mis padres que me adoptaron y estaba bien encaminado, pero ellos me arrastraron a esto. Pero no te contaron esa parte de la historia. Ahora Asu está separada de su hija y ellos tienen el descaro de mentirte. Sí, es cierto que fingí no conocer a Demir cuando lo vi. Tienes razón. Cometí un error y lo siento mucho. Pero jamás imaginé que Demir estaba tramando algo. De hecho, creí que ustedes tenían una relación. No hay una relación. Eso nunca va a suceder. Es que, Semal, ya no sé qué pensar. Supe y viví demasiadas cosas en solo dos días, así que estoy realmente confundida. Y debo ser honesta. Yo no puedo confiar en ti. No puedo confiar en nadie en este momento. Tienes razón. Tienes toda la razón. Cualquiera que esté en tu posición diría lo mismo. Pero sí te pediré que sepas juzgarme. Piensa en todo lo que he dicho hasta ahora y considéralo. Si quieres, uno de estos días puedo contarte todo lo que pasó con más detalles. Solo no quiero que pienses mal de mí. Como ya dije, no sé en qué pensar ni en quién puedo confiar. Por favor, andate. Está bien. Buenas noches. Si quieres, puedes llamarme cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!